¡Parece ser que finalmente Televisa agarró las riendas del asunto y le quita la exclusividad a Livia Brito! Por orgullo, esta actriz de origen cubano se negó a enmendar sus errores, y debido a esto la televisora de San Ángel terminó dándole las gracias. ¿Será que ahora sí la actriz se vaya a regresar a Cuba? ¿O estará buscando trabajo en otra televisora? Este fin de semana la actriz Livia Brito fue captada saliendo de las instalaciones de Televisa San Ángel. Los medios de comunicación que pudieron verla dijeron que se notaba con un semblante, algo consternado. Esto después de que al parecer la actriz tuviera un tremendo encerrón con los altos ejecutivos de la empresa, los cuales le hicieron notar que todo lo que hizo a lo largo de estos meses simplemente era tropezón tras tropezón tras tropezón. En un tono sumamente soberbio, Livia Brito negó todas las acusaciones, resaltando nuevamente que lo ocurrido en Cancún con el fotógrafo Ernesto Cepeda no había sido culpa de ella. En pocas palabras, Livia dijo que ella no se va a disculpar ni se retractará de lo que hizo. Ante esa reacción, los ejecutivos de Televisa se quedaron, pues ni modo mamacita, sorry, y no tuvieran más remedio que suspenderle su contrato. A la televisora simple y sencillamente no le interesa comprar escándalos ajenos, y mucho menos si estos tienen relación directamente con medios de comunicación, en este caso un paparazzi. La decisión ya se tomó y tiene un punto final, por lo que Livia al salir de las instalaciones, guardó completo silencio. Mientras ella iba caminando, varios reporteros se le acercaron a preguntarle qué pasaba, por qué se notaba con esa cara de preocupación, seriedad y al mismo tiempo enojo. Por supuesto que la actriz no quiso decir ni una sola palabra, debido a que las respuestas no le convenían. El fin de contrato de exclusividad de Livia Brito era algo que ya se veía venir, ya que tan solo la semana pasada fue el propio Ernesto Cepeda quien había asegurado que la actriz le dijo que él había arruinado su carrera. Ahora si lo vemos en retrospectiva, Livia sabiendo que ya le iban a quitar ese contrato, ya no le importaba decir todo lo que tenía que decir, sin filtro alguno. Desde que se empezó a filmar la piloto, Livia Brito estaba súper segura con la empresa, ella creía que con su gran belleza y enorme talento, además de por supuesto la gigantesca popularidad que tiene con el público, traería a todo Televisa comiendo de la palma de su mano. Tal fue el grado que hasta les dijo una advertencia, casi casi para que la gente le rogara, que hiciera la segunda temporada de la piloto. En un principio la actriz le dijo a los ejecutivos que ella nomás por sus pantalones se quería ir a Telemundo. De inmediato San Ángel la llamó y le dijo por favor te lo rogamos, quédate chiquita hermosa. En esta ocasión Livia Brito quiso aplicar la misma, pero ya no le funcionó. Por más guapa, chula, preciosa, por más talento que tengas, a la empresa no le convenía tener a Livia Brito entre sus filas. En los últimos meses la actriz poco a poco se estuvo oliendo que este acontecimiento llegaría, ya que al quitarle su papel en la serie Médicos Línea de Vida y que no le dieran el protagónico en una producción de Juan Osorio, ya era bastante evidente que Televisa de plano ya no la quería. Tal vez la actriz sintió que a lo largo de los meses la gente se olvidaría de ella. Lamentablemente ella siguió hablando hasta por los codos, declaraciones que por supuesto le afectaban más y más. Por ahora Livia Brito todavía siente esa confianza de que bueno, ya no fue con Televisa. Ella se puede ir a TV Azteca, a Telemundo, a Imagen Televisión o muchas más. Pero francamente está por verse, ya que es bien sabido que a la actriz nadie la quiere ahora. ¿Será que definitivamente lo que ocurrió en Cancún, cuando Livia y su novio arremetieron físicamente en contra del fotógrafo Ernesto Cepeda, terminaría definitivamente con la carrera de Livia Brito? ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Crees que fue correcta la decisión de Televisa al quitarle el contrato de exclusividad a Livia Brito? ¿Qué crees que hará ahora la actriz? ¿Crees que otras televisoras realmente estén interesadas en ella? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Activa la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.